Eri, ¿cómo se llama ese tema? ¿Qué, Eri? No es que me gusta mucho el reggaetón, pero sí, algunos temas me gustan. ¿Ah? ¿Y eso se baila? Como yo. ¿Sí? ¿Usted lo sabe bailar? Pues sí. ¿Sí? ¿Y cómo es? Ay, no. Ahorita. ¿Ah? ¿Ahorita? Ay, no sé si me vas a hacer yo. No sé si me vas a hacer yo.